Y justamente nos vamos para Estrasburgo, desde donde el presidente Iván Duque en su intervención ante el Parlamento Europeo alertó sobre el riesgo que pueden correr las elecciones en Colombia, esto por cuenta de una eventual injerencia extranjera. También fue ovacionado el presidente al referirse al Estatuto de Protección que Colombia ha implementado para los inmigrantes venezolanos. Laura Cifuentes, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Yo la saludo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, esto es en el este de Francia. Estamos en el corazón político de la Unión Europea, donde el presidente Iván Duque se reunió con la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, y posteriormente participó en la plenaria con un discurso de 27 minutos que inició hablando sobre la cooperación entre América Latina y Europa y puntualizó el caso de la migración venezolana, haciendo un llamado para que se movilicen los recursos necesarios. Dijo que este dinero no era para el gobierno colombiano, sino para ayudar a las personas que llegan desde Venezuela por medio del Estatuto Temporal de Protección. Estamos entregando a los hermanos venezolanos esas tarjetas que lo acreditan con el Estatuto de Protección Temporal. La velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un grande abismo. Es necesario acelerar los desembolsos de las mesas de donantes para acompañar los esfuerzos de todas las naciones. No son recursos que pedimos para nosotros. Escuchaban las ovaciones que se dieron en esta plenaria y los aplausos también se dieron cuando el presidente Iván Duque rechazó el régimen de Nicolás Maduro y le pidió a los países que se unieran para acabar con esta dictadura. Por eso hizo un llamado y una advertencia para proteger las elecciones y la democracia en América Latina. Puntualizó que posiblemente las elecciones de Colombia se podrían ver afectadas por injerencia internacional, incluso de hackers. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra democracia de la influencia o de la injerencia extranjera. De los que pretenden manipular algoritmos o de los que pretenden también generar odio y fractura. Estar unidos en advertir estas circunstancias es nuestro deber ético y tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera que quiera llevar nuestros sistemas electorales a convertirse en un experimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios. El mandatario de los colombianos se volvió a referir a la situación de Rusia y Ucrania acá en el Parlamento Europeo y dijo que no creían los discursos que querían volver al capítulo de la Guerra Fría. Nosotros vamos a estar entregándoles detalles de estas declaraciones en nuestra emisión de la noche y también de cómo avanza este recorrido del presidente Iván Duque que después de su paso por el Parlamento Europeo viaja hacia La Haya para participar en la Corte Penal Internacional. Desde Estrasburgo, Laura Daniela Cifuentes, Redmás Noticias.